¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuve muy malo, estuve casi casi para ir al hospital Y otra cosa antes de empezar esta encuesta que la verdad me trajo de sorpresa Es de que está lloviendo por mi lugar Así que si escuchan truenos, si escuchan lluvia es por eso Porque a pesar de que tengan las ventanas cerradas se sigue escuchando Así es que pues nada Nada más aviso Y vamos a continuar con esto porque la verdad Sí, me tomó de mucha sorpresa Bien, empecemos ¿Consideraría tener una relación con un androlde que parezca humano? A la verga Pues la verdad, sí, sí es divergente Sí porque Piensan por ellos mismos ¿Usted cree que la tecnología puede convertirse en amenaza para la humanidad? A la verga Es que depende Depende porque nosotros los humanos somos las seres más corruptibles del mundo Entonces nosotros podemos corromper Pero aquí dice ¿Usted cree que la tecnología puede convertirse en amenaza para la humanidad? Yo digo que no Si tuviera que vivir en una isla desierta y pudiera llevar solo un objeto ¿Cuál llevaría? A la verga A ver En una isla desierta Obviamente no hay electricidad ¿Para qué vergas me llevo un celular? ¿O una consola? Un libro Podría ser una distracción Papel y pluma Digo que papel y pluma Es una isla desierta Donde papel y pluma puedes crear un mapa y entretenerte mínimo unos meses o años ¿Usted cree que es dependiente de la tecnología? Ay cabrón La neta sí La neta sí ¿Para qué digo que no? Sí, sí Cuando se va la luz o se va el internet no tengo nada que hacer Es lo malo cabrón Entonces sí ¿Cuál es la tecnología que más espera? Androides Autos voladores Turismo espacial Dispositivos conectados al cerebro No, no, no Yo espero mucho el turismo espacial O sea, poder decir Ay, ¿sabes qué? De vacaciones me voy a ir a la luna O a Marte Aunque no haya ninguna verga Pero pues Ir pues O sea, ir al espacio Aunque los androides también Pero ¿Usted cree en Dios? Ah cabrón Ah cabrón A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pedo? A ver No soy ateo Sí creo en Dios Pero no en la forma que la Biblia quieren que yo crea Pero a ver ¿Dejarían que un androide cuidara a sus hijos? Eh, sí, ¿por qué no? ¿Cuánto tiempo al día pasa usando un dispositivo electrónico? Vamos a ser honestos Más, más, más Si necesitara una cirugía de emergencia ¿Usted accedería a que le operara una máquina? Su pinche madre Uff Aquí sí no sé Es que la máquina pues es una máquina Pero un doctor Un humano doctor Pues a lo que tenemos los humanos Es esa conciencia de movernos rápido Entonces Vamos a ponerlo y no lo sé ¿Usted cree que solo los humanos pueden desarrollar conciencia? No Eso sí no ¿Considera tener una relación con un androide que parezco? Ah A la verga Pinche gente enferma como yo ¿Usted cree que la tecnología puede convertir en un medazo para la humanidad? El 18% cree que no Y el 72% piensa que sí Bueno es que son humanos Si tuviera que vivir en una isla desierta y pudiera llevar solo un objeto Papel y pluma al 21% Un instrumento Ay no mames ¿Quién eligió consola? Güey Qué pendejos No mames ¿Usted cree que es dependiente de la tecnología? Sí 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 La respuesta ¿Cuál es la que más espera? Güey Qué enfermos Quieren En el segundo lugar Quieren dispositivos conectados al cerebro Güey Yo por ejemplo Turismo espacial o sea estaré chingón ¿Estás creyendo? Ay güey Esto sí es sorprendente No mames 44% Puso que no 19% no lo sé Y 37% que sí Güey Qué pedo cabrón Con la pinche gente No mames Verga güey ¿Dejaría que un androide cuidara a sus hijos? Obviamente sí No Una Ay Una hora Huevos cabrón El 1% ni creo que es eso Güey Si necesitara una cirugía Es que sí Yo no sé Es que la máquina Por ejemplo Si hay un derrame O algo Pues No sabría actuar Con instinto Aunque dije que sí tuvieran Conciencia Los robots ¿Cree que algún día Usted ¿Cree que algún día Las máquinas Podrán desarrollar Conciencia? A ver A ver Esa no fue la pregunta Esa no fue la pregunta Porque yo puse que no Por el simple hecho Que la pregunta No porque dijo Usted cree Que los humanos Son los únicos Que pueden desarrollar Conciencia Yo no entendí La neta Tenía tiempo Que no lo veía Qué bueno Que regresa Ok Perdóname por eso Vamos a continuar Con la historia Gracias. 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 OK. Estamos en el mismo carrito bonito. Vamos a hablar con... Con el pequeño Luther. ¿Qué es eso? ¿Una mentira? ¿Una otra trampa? Yo solo sé que esos androides confiaron, hasta que Slatko los mató. Falla detectada. Frenos de emergencia activados. Falla detectada. Frenos de emergencia activados. Falla detectada. Frenos de emergencia activa. Falla detectada. Frenos de emergencia activa. Falla detectada. Frenos de emergencia activa. Frenos de emergencia activa. Falla detectada. Frenos de emergencia activa. Falla detectada. Frenos de emergencia activa. Falla detectada. Frenos de emergencia activa. Por allá. No, 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 no. Debemos encontrar refugio. Tenemos que evitar el frío. Yo no planeo pasar la noche en un puto lugar abandonado. No, no hay donde pasar la noche. Mucho viento para Alice. Que la verga. ¿Para qué tenemos un animal en inciertos? Ahora en esa casita. Esa casita se vea cómoda. ¡Cuidado! Siempre llega el peligro cuando menos se espera. What the fuck? Ah, cabrón. Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Puedo pasar? No, no puedo pasar. ¡Mierda! Ah, cabrón. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? No creo que encontremos algo mejor. Instalémonos por hoy. Yo prenderé una fogata. Quedan unas galletas. ¿No se te antojan? No, no tengo hambre. A ver, voy a hablar con esta niña. O con Luther. O mejor no voy a la verga. ¿Cuál es el pedo? O hacerle una camita a la niña. Como siempre. En la fogata, ¿verdad? Y a huevo. ¿Alice? ¿Crees que un día seremos como ellos, Kara? No sé cómo ser como ellos, Anis. Nunca he sido parte de una familia. Pero podemos ser nuestra propia familia. Ser felices a nuestra manera. Lo único que importa es que no nos separemos. Vamos. Ya debes dormir. Dulce sueño, Anis. A la verga. ¿Me puedes contar una historia, Kara? A la verga. Tengo nueve mil cuentos infantiles en la memoria. Debe haber uno para ti. Pensé, es unicornio, caballero. ¿Qué? 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 Es una casa vieja y enorme. Soñaba con ser como las demás niñas, pero... La sombra que vivía con ella le impedía ser feliz. Luego, conoció a una robot. Que estaba igual de perdida que la pequeña niña. Así que las dos decidieron ir juntas... Para tratar de buscar una vida mejor. Enfrentaron muchos peligros en el camino, pero... Pero eran tan valientes, que escaparon de todos. En el camino, conocieron a... Otro robot. Que dejó a su propietario para cuidarlas. ¿Cómo termina la historia? Moraleja, pero... No lo sé. Pero todas las historias tienen moraleja. Y al final de estas sabremos cuál era la nuestra. Hora de dormir. Mañana nos espera otro largo día. ¿Vendrás a darme las buenas noches, Luther? Sí. Sí, por supuesto. Buenas noches, Alice. Dulces sueños. Es difícil ser mamá pollo. Arturo y yo, my friend, my man. Es una niña tierna. Es una niña tierna. Sí. Es muy, muy valiente. ¿Sabes qué harás cuando llegues a Canadá? La verdad es que no lo he pensado. La verdad es que no lo he pensado. Nunca había sido libre. Libre. Suena tan hermoso. Pero aún no sé lo que significa tal cual. A ver. ¿Tú tienes presente algo de tu vida antes de Slaco? No. Mi modelo fue diseñado para levantar cosas pesadas. Era cargador u obrero, tal vez. Quien haya sido ya no importa. No era mi verdadero yo. Cara. ¿Alguna vez... has notado... algo en Alice? Ah, cabrón. No. ¿A qué te refieres? ¡Cara! Olovergo, olovergo, olovergo. Proteger... Tomar arma. Proteger, tomar arma, proteger, tomar arma, proteger, tomar arma, proteger, tomar arma. A la verga, somos divergentes. ¡Alto! ¡Un vaso más y disparo! No teman. No queremos hacerles daño. Somos igual a ustedes. Nuestro nombre es Jerry. Trabajábamos aquí antes de que cerrara. No queríamos asustarlos. A veces los humanos vienen a lastimarnos, así que vinimos a ver quién era. ¿Qué hacen aquí? Buscábamos un refugio para la noche. Nos iremos mañana. ¡Una niña! Hace mucho tiempo que no veíamos una. A los niños les encantaba vernos. Parece triste. Los últimos días han sido difíciles. Queremos mostrarle algo. Algo divertido. Le encantará. ¿Quiere venir a ver? No, no creo que ella... Entonces que venga con nosotros. Alice, no sé si sea buena idea. Creo que no tienes opción. Vamos, cara. Ok. Se ven malos por la noche, por... Por el lugar. Porque es... Ah, es una calavera. Ok. Adelante. La pequeña puede subir a bordo. ¡El carrusel está por comenzar! ¡El carrusel está por comenzar! No conocía cómo era su sonrisa, ¿sabías? Últimamente no ha tenido motivos para hacerlo. No conocía cómo era su sonrisa. ¡Qué bonito! A la verga, a la verga, a la verga. A ver, déjame ver qué me faltó. Menazar y... Ok, ok, ok. De la fogata... ¡Ah, cabrón! Continuamos. Es que el pedo ese que disparé, güey, no mames. Fue el problema que disparé. ¿Qué viste? Antes venía mucho aquí. ¿Antes de qué? Dijo, antes solía venir mucho aquí. ¿Antes de qué? Antes de... Antes de nada. Ay, es que... ¿Puedo hacerle una pregunta personal, teniente? Todos los androides hacen tantas preguntas personales. ¿O solo eres tú? Foto suicidio, foto suicidio. Es que, pues, preocupa. Logré ver la foto de un niño en la mesa de su cocina. Uy. Era su hijo, ¿no? Sí. Se llamaba Cole. No tenemos ningún progreso en la investigación. Los divergentes no tienen nada en común. Todos son modelos diferentes. Producidos siempre en momentos y lugares diferentes. Debe haber alguna conexión. Lo que tienen en común es esa obsesión con RA-9. Es algo así como un tipo de... mito. Algo que no es parte del programa original y que ellos se inventaron. Los androides creyendo en Dios. Mierda, ¿qué rayos le pasa al mundo? Luce preocupado, teniente. ¿Tiene algo que ver con lo que pasó en el club, Eden? Las dos chicas... solo querían estar juntas. De verdad parecían... enamoradas. No querían nada, señor. Son divergentes. Fin de la historia. Uy, qué frío, güey. ¿Qué me dices de ti, Connor? ¿Pareces humano? Suenas como humano. ¿Pero qué eres en realidad? Soy lo que usted quiera que sea, teniente. ¿Su compañero? ¿Su amigo de borracheras? ¿O solo una máquina diseñada para realizar una tarea? ¿Sentiste algo cuando la chica se suicidó, Connor? ¿O a ti simplemente te importó una mierda? Lamenta sí se vio perturbado. Yo solo ejecute instrucciones. Hice lo que tenía que hacer. Puedo matarte. Y simplemente reaparecerás como si nada pasara. ¿Pero te da miedo morir, Connor? A la verga, a la verga, a la verga, a la verga, a ver. Ciertamente me parecería lamentable ser interrumpido antes de poder terminar esta investigación. ¿Y qué pasaría si tiro del gatillo? ¿Mmm? ¿Nada? ¿Olvido? ¿Cielo androide? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Nada. No habría nada. ¿A dónde va? A embriagarme más. Necesito pensar. ¡Ay, cabrón! ¡Se me paró el puto corazón! Verga, el pinche corazón lo tenía al 100, güey. No, 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 no. Sí, cabrón. ¡Eres un idiota! ¡Levántalos, pero rápido! No podemos seguir en el anonimato. Los humanos deben oír lo que tenemos que decir. Sabes que nunca nos escucharán. Y si nos mostramos, estaremos en peligro. Si queremos libertad, debemos tener el valor para pedirla. Es la única manera. ¿Qué quieres hacer? El canal 16 transmite desde la torre Stratford. La sala de control está en el último piso. Debemos ir ahí. Planaremos hasta el último detalle de la operación. No podemos dejar nada en la sala. No podemos dejar nada en la sala. ¡Ay, güey! Entrada épica Si se la rifó el wey La neta A ver Hola señor ¿En qué puedo ayudarle? Estoy bien, gracias Elizabeth Wilson Del 99 Supervisora de recepción Calle Michigan 4685 Detroit Habla Elizabeth Wilson Nos comunicamos del colegio St. Rose Su hija Emily tiene fiebre No es nada grave pero es mejor que pase por ella por favor No, 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 claro Ya, voy para allá Tengo una cita con el señor Peterson ¿Tiene una identificación? Si, si, por supuesto Ayúdame Ya revisé su identificación Los ascensores están tras la puerta de seguridad Gracias A la verga Esta vez la mamada Hola No estaría mal Tener elevadores así Piso 47 ¿Encuentra el qué? El paquete en el baño de hombres A ver A su pinche madre No está tan lejos Ok Vamos a pasar por el estudio Que es por acá Por acá dije Marcus ¿Encuentra el colegio St. Rose? A ver Ahora te están dando noticias Ok Muy bien Supongo que es el de acá Pues es el único abierto ¿Qué es el de acá? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que estaba acá el web ¿Estaba aquí, no? Ay, este güey parece que tiene poderes super cabrón Nada más decir, ayúdame Roba el carrito de mantenimiento Ok A ver, a ver, a ver, a ver Gracias ¿Qué es el de acá? ¿Qué es el de acá? Un montón de gente sin trabajo Y nos ponemos a enviar cohetes al espacio ¿Qué es lo que esperan encontrar allá afuera? Perdón por eso Perdón por eso ¿Qué es el de acá? Ahora me piden ir hasta allá, a ver. Oh, ok, 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 ya vi como. Por aquí, ¿no? Ah, es todo lo que me fastidia un poquito, que no puedo correr. O sea que es un juego interactivo, pero no mames. Aquí está. Oye, ¿qué le pasa a esa cosa? Por Dios, este pedazo de mierda. Encárgate de la plataforma, yo de la ventana. Ya traes todo en tu mochila. Revisa la puerta para que nadie entre. No vas a hacer lo que yo creo que vas a hacer, ¿verdad, güey? No vas a hacer lo que yo creo que vas a hacer, güey. Misión imposible, no, güey. Primero las damas. Sí, misión imposible, valiendo madre, cabrón. Ya traes todo en tu mochila. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.